en ventino la serie tenemos en avances que luego que maria estuviera siendo convencida por manolo y por álex pues ernesto será capturado lo que nos lleva a la pregunta de qué ocurrirá cuando ernesto tenga que confesar o sienta que si confiesa va a recibir alguna rebaja pues martina es informada de ese arresto y sabrá que es el comienzo del fin para ella yo tengo mis sospechas que martina intente ir en contra de todas al tiempo cuando tenga la oportunidad porque todo esto para ella va a ser como una traición y buscará vengarse mientras que tenemos el capítulo final para la próxima semana y parece que si tengo mi conteo de capítulos correctos lo que nos lleva a las preguntas de qué contará ernesto será el quien acabe con martina yo creo que el final en que natalia sea la persona que acabe con martina es demasiado probable pero en qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme en un comentario nos vemos en el próximo vídeo